¿Se bajan? ¿Se bajan? ¿Oye? ¿Dónde están los que nos prometieron a NiñoPoia y al Yonisil? Estoy con Ferro. Hubiera desconocido al Dome, güey. ¿A quién? Al Dome. Aguas, se lo chuparon. ¿A quién? ¡Hola, verga! El Dome Gamer. Aguas, vamos, vamos. ¿No sabes quién es? ¡Ah! El... Ok, retirada táctica, güey. Yo pensé que... Yo pensé que... ¡Fuck! No sé, güey. Escuché como...